Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré qué pasa cuando se reporta a una persona en instagram y cómo hacerlo en la app. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Las redes sociales son una de las aplicaciones más usadas en la actualidad, por ello una de las situaciones más comunes es que alguno de los usuarios que forman parte de la misma la utilicen sólo para dañar la reputación de otros, en el caso de instagram este tipo de problemas puede solucionarse de una forma muy simple, ya que la misma ha implementado normas que le dan mayor seguridad a las personas. Cuando algún usuario incumple estas normas el mismo puede ser reportado, esta acción debe llevarse a cabo en caso de que dicha persona te acose de forma emocional o mental, debido a las publicaciones que realiza en tu contra, también debes hacerlo cuando otra persona te coloca comentarios ofensivos en las publicaciones o cuando éste comparte desnudos. Por otro lado la violencia también puede reportarse en instagram, ya que esta plataforma detecta aquellos comentarios que son considerados como excesivos, entre estos se encuentran las amenazas, ofensas e incluso discriminación de cualquier tipo. Por último si algún usuario incita a los demás a autolesionarse, dicho perfil será eliminado, esto también sucede con aquellas personas que apoyen o motiven el suicidio. Si haces un reporte dentro de esta red social el mismo será de forma anónima, es decir la persona reportada nunca se enterará de que fuiste tú quien lo hizo. Una vez que realices dicho reporte instagram supervisará la cuenta y decidirá si la misma ha incumplido o no con sus políticas. De ser así entonces la cuenta será bloqueada en un acto de 24 a 78 horas dependiendo de la infracción. Cuando dicha cuenta sea denunciada entonces instagram comenzará a hacerle un seguimiento de las actividades que realice y si ésta tiene infracciones fuertes la misma será bloqueada permanentemente. Al ser bloqueada una cuenta dentro de esta red social el dueño de la misma será informado acerca del motivo de dicho bloqueo, así este usuario podrá contactar a esta plataforma en caso de que considere que esta acción ha sido injustificada. Para que puedas reportar un comentario de instagram desde tu dispositivo móvil tendrás que iniciar sesión en tu cuenta, ubica el comentario en cuestión y seleccionarlo. Luego oprime el icono del mensaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla y de las opciones que aparecen elige la que dice reportar este comentario. Ahora elige el motivo del reporte y por último presiona sobre enviar reporte. Este mismo proceso puedes hacerlo desde tu ordenador solo que en este caso tendrás que ingresar a tu cuenta de instagram desde su página oficial. Para reportar una publicación debes ingresar en tu cuenta y ubicar la publicación que quieres reportar. Al encontrarla notarás que en la misma aparece un icono de tres puntos en la esquina superior derecha. Este tendrás que presionarlo y así aparece un menú en el que tendrás la opción que dice reportar. Esta es la que debes elegir. Luego pulsa sobre la alternativa que indica inapropiado. A continuación vas a escoger la opción que pienses que tiene más relación con la infracción que está cometiendo la publicación y por último oprime sobre enviar reporte. Si vas a reportar un perfil entonces desde tu cuenta de instagram debes buscar este perfil. Ingresa en el mismo. Aquí debes presionar el icono de los tres puntos y de las opciones que se muestran selecciona denunciar. Ahora elige el motivo de tu denuncia y listo. De esta manera puedes aplicar un reporte en la aplicación de instagram. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Hasta luego.